Al pueblo de Villaperdido de la Sierra, un pueblo que estaba entre montañas, en un recóndito lugar, muy bonito, muy pequeñito, muy coqueto, con unos 100 o 150 habitantes tendría el pueblo, pues llegó el político Ramón Mangón. Ramón Mangón llegó al pueblo en su coche oficial, su pedazo coche sub de estos negros con los cristales tintados y venía con un dispositivo de seguridad magnífico, venía un coche de la policía delante, otro coche de la policía detrás, un par de coches también con guardaespaldas, vamos, un tinglao muy gordo para su llegada a Villaperdido de la Sierra y aparcó allí todo el dispositivo en la plaza del pueblo y allí había una pequeña comitiva de bienvenida, serían unos 10 habitantes de Villaperdido de la Sierra y estaban esperando al político porque habían quedado con él, porque este hombre decía que quería solucionar los problemas del pueblo, entonces lo estaban esperando allí, se bajó Ramón Mangón del coche con dos guardaespaldas al lado, se dirigió a la comitiva, queridos habitantes de Villaperdido de la Sierra, soy Ramón Mangón político y quiero tenderles mi mano para solucionar los problemas del pueblo. A ver, cuéntenme cuáles son los problemas del pueblo y yo voy a hacer todo lo posible por solucionarlos y subsanarlos. A ver, y levantó la mano uno de la comitiva, señor Mangón, nosotros en Villaperdido de la Sierra tenemos dos problemas, dos problemas que nos acucian, dos problemas que nos tienen muy agobiados. ¿Dos problemas tienen ustedes? Dijo Ramón Mangón. Pues a ver, cuéntenme el primero y a ver si le metemos mano y lo solucionamos. ¿Cuál es el primer problema? Pues mire, el primer problema que tenemos en este pueblo es que no tenemos un médico, no tenemos un médico aquí en este pueblo y entonces aquí en este pueblo viven mucha gente mayor y hay mucha gente que enferma y cuando tiene problemas de salud, pues tenemos que ir a un pueblo que está a 50 kilómetros de aquí y eso es engorroso, eso es una cosa que es un lío muy gordo, cada vez que alguien está malo tiene que ir a 50 kilómetros y la verdad es que es un pegote, señor Mangón. ¿Ese es el problema que tienen ustedes? ¿Ese es el primer problema que tienen ustedes? ¿Que no tienen médico? Hombre, por favor, pero ¿cómo no puede tener médico? Villaperdido de la Sierra, déjenme hacer una llamada. Y sacó el móvil así, Ramón Mangón. ¿Sí? Un momento, señores, voy a hablar con mi secretaria. Charo, mire, por favor, mañana a primera hora que venga un médico a Villaperdido de la Sierra y este médico que venga, por favor, todos los días para atender los problemas de salud de este pueblo, que no se puede consentir, que no haya un médico en Villaperdido de la Sierra, ¿de acuerdo? Mañana a las 10 de la mañana un médico aquí, ¿vale? Venga, muy bien, hasta luego. Bueno, pues nada, problema solucionado. A ver, señores, ¿cuál es el segundo problema del pueblo? Y dicen que no tenemos cobertura. No, 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 no. No, no, no. Andragón.